Sí, Junta M Producciones, le brinda su respaldo total a la dulce voz del folclor, Evelyn Mantilla. Con sus éxitos y su voz, sigue triunfando de la mano con los caprichositos del amor. ¡Papacita! Será diferente mañana cuando no estés, ya no habrá momento para tu felicidad. Solamente vivirás pensando en dónde estoy, vivirás atlumentado pensando con quién estoy y pensando con quién estoy. Lo que el viento llevará, nunca más regresará, río que lleva las piedras, nunca más volverá. Mi corazón herido ya tomó su decisión, me voy para olvidar de tus traiciones, mal amor, de tus traiciones, mal amor. No puedo negar que te quise tanto amor, pero con tus mentiras, tus traiciones, lastimaste mi corazón. Lo que el viento llevará, nunca más regresará, río que lleva las piedras, nunca más volverá. Mi corazón herido ya tomó su decisión, me voy para olvidar de tus traiciones, mal amor, de tus traiciones, mal amor. Me voy lejos de tu lado para no ver tus mentiras, nunca me recordaré. Me voy lejos de tu lado para no ver tus mentiras, son traiciones, mal amor, nunca me recordaré. Las traiciones, los engaños maltratan corazones, Evelyn. Mejor busquemos nuevas ilusiones, tu solterita, yo solterito. ¿Y dónde están las solteritas? Toma, 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 toma entonces. Con los caprichositos del amor. Cerre quinto, cerre quinto, así, así. Vamos Rosti, Rosti del amor. ¡Qué buen respaldo! Los timbales y la batería, de Cristian Carrasco. El bajo electrónico de Gerson Pacheco. Miau, miau, miau. Ajá, ajá, así. Otra vez, otra vez. ¡Eh, eh, 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 eh! Así se goza, poniéndole calidad en los teclados, el maestro Silvio Quispe Cabana Pigula. ¡Eh, eh, 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 eh! Y las amigas del folclor que ya llegaron. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba las manitos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Izquierda. ¡Derecha! Izquierda. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Fueltecita, vueltecita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no! ¡Ah, no!